Hola señor presidente, hoy le vamos a deber el bumper porque hubo una interrupción técnica pero para la próxima sí va. Hola señor presidente, como cada lunes y viernes nosotros tomamos este pequeño espacio para que desde aquí tener una especie de línea directa con el presidente de la república. No importa de qué partido sea, no importa la persona que esté dirigiendo los destinos del estado en el momento, ¿verdad? Al presidente de la república y que dicha figura nosotros cuidamos y respetamos, la figura presidencial, ¿verdad? Ahora, pero queremos en esta ocasión, señor presidente, hablar de un tema que me ha impactado en lo particular y que he visto que se ha manejado muy mal, señor presidente. Es el caso de las pensiones sin necesidad. Hemos visto como usted en los últimos días, señor presidente, ha pensionado a muchas personas, a personas inclusive de muy bajo recurso con 3 mil pesos, con 5 mil pesos. Y qué bueno, porque quizá esas personas lo necesitan, verdaderamente lo necesitan a personas enfermas, viejitos, viejitas, 3 mil pesos. Y eso lo aplaudimos porque aunque quizá no subsane de manera total la necesidad de esa persona, pero es un alivio. Pero, ¿qué sucede, señor presidente? Últimamente hemos visto que usted le ha dado pensiones a personalidades que creemos no lo necesitan. Que creemos son personas que pueden autogestionarse en términos económicos y tienen su futuro resuelto. Pero, para citar algunos, señor presidente, hablamos del caso de la viuda de Johnny Ventura. Usted la acaba de, pues, para decirlo de una forma, de premiar con una pensión de 75 mil pesos, señor presidente. Y creemos que no está correcto. Esas personas tienen su vida resuelta, señor presidente. Tienen su vida resuelta. También vimos el caso de Andino, de Bello Andino, perdón, donde usted le aumentó su pensión a 150 mil pesos. Recordamos todo que Bello Andino era el asistente personal del ex, o del extinto líder del reformista, del partido reformista, Joaquín Balaguer. Y usted le aumentó, señor presidente, a 150 mil pesos la pensión. También vemos, en algunos casos, señor presidente, como hay funcionarios que no tienen ni un año, muchas veces, en el cargo y se pensionan con 60 mil, 70 mil y hasta 100 mil pesos. Y eso es injusto. Entonces, queremos hacer un llamado en esa dirección. Usted ha dicho, en retiradas ocasiones, señor presidente, de que usted está administrando los recursos del país, chele a chele. Y ha dicho, inclusive, que todo lo que se haga pasa primero por la lupa de su administración, señor presidente. Entonces, reiteramos que es injusto lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque hay personas que, en realidad, sí lo merecen y no se le está dando. Personas que, a veces, no tienen ni para comprar la pastilla o su medicamento para la enfermedad que tienen. Personas pobrecitas en las calles que andan deambulando, señor presidente, y esas personas no se toman en cuenta. Y cuando se toman en cuenta, lo que se le da o se le otorga es una miseria. Entonces, queremos hacer ese llamado, señor presidente, a que esto no se siga dando. ¿Se ve de muy mal gusto que nuestra sociedad, sabiendo que hay personas que tienen todas las condiciones económicas para vivir de manera digna y estable, se le esté otorgando pensiones? ¿Bajo qué criterio se evaluó a la señora viuda de Johnny Ventura? ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué a ella se le da esa pensión si no ha sido funcionario público? Creo yo. Y aunque lo haya sido, si no cumplió con su tiempo que establece la ley para pensionarse, tampoco se le puede dar, señor presidente. Entonces, usted ha dicho que el dinero usted lo está... Pero así no se está administrando bien, con todo el respeto, señor presidente. Así no. En un país donde la pobreza está por doquier, la miseria acabando con los diferentes sectores, la gente desesperada yéndose en Yola y dándole a esas personas que tienen dinero pensiones. Así no. Así no. Así no. Así no. Así no.